Durante las últimas semanas los mercados han tenido cambios muy significativos para todas aquellas personas que estábamos tan entusiasmados con las empresas tecnológicas. De repente hemos visto caídas en los siete magníficos, aquellas empresas que pensábamos que eran intocables, y la tendencia de dónde invertir parece que está virando hacia otro tipo de compañías. Esto y mucho más vamos a explicarlo, vamos a decir qué está pasando en un nuevo episodio de Bonanza y Finanza. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Bonanza y Finanza. Como os he dicho, vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando ahora en los mercados. Para el que no lo sepa, habrá oído que Envidia, ese gran gigante imbatible, el rey del mercado, de repente se ha visto un poco en problemas y todo esto que iba tan para arriba, ahora de repente parece que también pueda ir para abajo y que todo el tema de la inteligencia artificial quizá esté llegando a su límite, estemos en una burbuja y esté explotando. No nos adelantemos, vamos a hablarlo un poco aquí y cómo no, para ello me van a acompañar hoy. Estará mi compañero Ricardo. Muy buenas, Ricardo. Muy buenas. Aquí estamos otra vez en un nuevo capítulo de Bonanza y Finanza. Bonanza. Vas a aprender mucho, ya te lo digo. Sí, ¿quiénes son los siete magníficos? ¿Quiénes tienen vida a quién? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme? Pues a ver, yo sé cositas, pero para esto necesitamos que venga alguien que nos explique un poco cómo es todo esto que yo he puesto un poco en contexto y que ahondemos un poco más en ello. Entonces, para ello, vuelve con nosotros a visitarnos nuestro gran amigo Nacho de Veritas. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo con ganas de hablar de este tema. Sí, porque es un tema interesante, la verdad, porque puede parecer que se acabe, digamos, la fiesta o puede que no se acabe la fiesta o puede que realmente esto sea una anécdota. Vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar sobre ello y vamos a intentar descifrar las circunstancias que están provocando esto. Exacto. Sobre todo también me interesa, que es algo que hemos comentado fuera de micro, que es cómo afecta a cada tipo de inversor. Que esto va a ser muy interesante porque cada uno con su filosofía y su manera de invertir veremos un poco, intentaremos averiguar cuáles son los movimientos que están haciendo, o más o menos, ¿vale? Yo voy a empezar por una pregunta muy clara. ¿Qué es lo que está pasando con las tecnológicas? Bueno, a ver, realmente lo que ha sucedido estos días es que la cotización se ha ido al guano, ¿no? Como quien dice, es muy bonito el contenido. Pero realmente lo que ha sucedido, mira, por ejemplo, vamos con datos. El Nasdaq estuvo en un máximo de 20.700 y se fue a un mínimo de 18.700. A ver, son 2.000 puntos. Venía a ser una caída del 10% en un mes. Si eso lo multiplicamos por el dinero, pues podríamos hablar de que solo las siete magníficas, que son NVIDIA, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta y Tesla, habían perdido 2,6 billones en euros de capitalización. Los americanos dirían trillones porque ellos utilizan de otra forma el concepto. Pero vamos, que el tema es que la cantidad de dinero que se ha esfumado es enorme, absolutamente enorme. ¿Y eso por qué? Bueno, pues en teoría la explicación que se nos da es que los tipos de interés van a bajar y entonces los inversores que son sabios, los que son listos, están reposicionándose. Entonces, venden las acciones de estas compañías que son tan buenas, que estaban funcionando muy bien porque con tipos altos ellas iban bien porque no tienen deuda y van como un tiro, y se van a ir a acciones más, digamos, small caps, es decir, acciones pequeñas o de empresas más pequeñas o de empresas que tengan más deuda, porque como van a bajar los tipos, entonces esas empresas, en cuanto bajan los tipos, les bajarán los intereses que pagan y mejorarán sus resultados. Entonces, la teoría es que se van a reposicionar y van a, digamos, hacer una gran rotación para pasar a unos activos que van a, digamos, a estar en mejores circunstancias en el futuro. Y es lo que en teoría están haciendo ya. Vale. Esto sería el resumen, ¿no? A grandes rasgos. Pero aquí hay muchos conceptos que quizá debamos explicar mejor para aquella audiencia que no tenga muy claro, como por ejemplo lo que nos decía Ricardo de que son así de magníficos y todo esto. Lo que hemos visto es, venimos de un momento en el que todo el mundo como loco estaba a tope con las tecnológicas, pues NVIDIA, tal, todo el auge de la IA estaba impulsando que todas estas empresas pues empezasen a producir de una manera diferente, que necesitasen pues esos semiconductores y demás, y ha habido un auge, pues por ejemplo, en NVIDIA, ¿no? ¿Podríamos definir que partíamos un poco de aquí? ¿Sería el primer paso? Sí, sí, porque realmente es lo que ha sucedido. Es decir, pero ya no solo NVIDIA, es decir, todas estas tecnológicas han tenido un boom durante este año. Burbuja dirán algunos, otros dirán que no, que esto es el futuro y que además los resultados los avalan, porque realmente si tú ves los resultados de empresas como Microsoft, como NVIDIA, no estamos exactamente en el año 2000, cuando realmente teníamos un pufo enorme y un... porque realmente las empresas no generaban dividendos, no generaban ingresos, pero en realidad las cotizaciones se iban al cielo. Hoy no estamos ahí. Es decir, estas empresas no son pufos. Ahora, que no sean pufos, que es decir, que sean buenas empresas, no quiere decir que la cotización a lo mejor se haya pasado de frenada hacia arriba, ¿correcto? Esa es la base del argumento, que realmente estaba muy alto. Claro, este tipo de compañías las podemos... y su auge las podíamos ver reflejadas en el índice Nasdaq 100, que básicamente es un índice que engloba aquellas compañías tecnológicas con mayor capitalización. ¿Es correcto? Sí, el Nasdaq tiene esas... bueno, el Nasdaq, por ejemplo, Apple es el 10% del Nasdaq. Digamos que ese es el porcentaje que representa Apple en el Nasdaq. Obviamente estas siete compañías, pues bueno, representan una parte muy importante del Nasdaq, pero el Nasdaq no son solo estas siete compañías. Teoría es un índice tecnológico, pero hay otras más. Mira, por ejemplo, la compañía que tiene el problema hace unos días con el antivirus, que es la que provoca que muchas pantallas de Microsoft no se puedan abrir, esa compañía está en el Nasdaq. Y esa compañía es una compañía, pues a ver, que cotiza y que además es una de todas ellas, ¿vale? Y en concreto, fíjate, esa compañía que es Crowda o Stike Holdings, esa compañía ha bajado en un mes de 395 a 222. Es decir, ha perdido un 50%. Pero claro, aquí hay un caso concreto, algo puntual. Sí, porque ha tenido un fallo y es como lo que pasó con los teléfonos estos que de repente explotaban en los aviones, ¿no? Exacto, es decir, no es algo genérico, es algo muy concreto de ellos. Pero independientemente de ellos, esta compañía cotiza un PER de 400, ¿vale? Un PER de 400, que a lo mejor, para quien no sepa lo que es el PER, sería una especie de una métrica. Es decir, cogemos los beneficios por un lado y por otro lado la cotización y tiene que haber una relación, ¿vale? Si la relación es excesivamente alta, pues podemos pensar que está, digamos, inflado o bien que el mercado es muy listo y sabe que en el futuro va a ganar. Entonces, compañías como Apple, en el fondo, no están infladas. Si tú miras la relación entre sus beneficios y la cotización, no está inflada. A lo mejor está un poco cara, llámalo así, pero se justifica. No es ninguna barbaridad, pero lo de esta compañía sí que estaba, digamos, desproporcionado. Entonces, en cuanto sucede algo, digamos, que explota la burbuja, entonces se hunde. Y se hunde más de lo que, digamos, de lo que en principio le tendría que haber tocado. Porque tampoco es que... A ver, el fallo fue puntual, fue un día y se arregló al día siguiente. Y todo funciona. Y sin embargo ha seguido cayendo. ¿Por qué? Pues porque es una excusa. Es una excusa para finalmente, pues, volver las cosas a la realidad. Porque esa acción, concretamente esa, sí que está absolutamente inflada. Eso sí que diríamos que no se puede comprar bajo ningún concepto. ¿Correcto? Por eso, en el Nasdaq hay que tener claro que no todo es igual. No podemos hablar de... No todas las empresas, ni todas se dedican a la inteligencia artificial, ni todas se tienen que ver como lo que hace una lo hace la otra. Sino que cada una es un mundo, ¿verdad? Exacto. No podemos considerar que Apple, por ejemplo, ni Apple ni Nvidia son lo mismo. O sea, no podemos analizarlas de la misma forma. Cada una tiene un modelo de negocio y unos productos. Exacto. Y tienes que verlo por separado. Exacto. Y sí que es cierto que hay una parte del Nasdaq que tiene unos precios que no se pueden explicar. ¿Correcto? Pero no es así el caso de Apple. No es así. A lo mejor en Nvidia puedes verla un poco más cara que Apple, pero tampoco sería una desproporción, una locura absoluta. ¿Correcto? Que la locura absoluta sería esa que te he dicho. Entonces, el Nasdaq tiene acciones que realmente están claramente sobrevaloradas y que están en modo burbuja, pero no así las siete magníficas. ¿Correcto? No así ellas. Vale. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la FED, la Reserva Federal, parece que en septiembre pueda ser el momento en el que bajen los tipos de interés. Explícanos esto para que Ricardo entienda qué es lo que hace, qué papel tiene la FED y qué es esto de los tipos de interés y por qué puede afectar o no a los movimientos de la bolsa. Vale. Los tipos de interés son la forma que tiene la Reserva Federal de intervenir en la economía. ¿Correcto? Entonces, cuando quiere que las cosas vayan bien, pues baja los tipos de interés. Y cuando quiere controlar la inflación, los baja. Así de sencillo. Pero claro, eso tiene efectos. Si nos bajan los tipos de interés, los que tenemos deuda, llamémoslo así, bueno, los que tengan deuda, pues son felices porque tienen que pagar menos. Si tienes una hipoteca y te bajan los tipos, eres feliz. Si tienes una hipoteca y te suben los tipos, no eres feliz. ¿Correcto? Vale. Esa sería la intervención de la FED en la economía. Pero eso influye en la bolsa. Entonces, las empresas que cuando suben los tipos de interés, las empresas que no tienen deuda, pues no les afecta. Como por ejemplo Apple. Como por ejemplo Microsoft. Esas empresas han subido tanto porque, aunque han estado subiendo los tipos de interés los bancos centrales, a eso a ellos les daba igual. Sus cuentas no se veían perjudicadas. Sin embargo, pequeñas empresas, empresas con mucha deuda, que tienen muchos intereses que pagar cada mes, pues lo que ocurre es que cuando han subido los tipos se han visto peor. Por eso las tecnológicas estaban haciendo esas subidas y las otras no. Y ahora, como lo que se prevé es esto, entonces lo lógico es pensar pues lo contrario. Es decir, vale, ahora a los que les ha ido muy bien, ya no les irá tan bien, porque ya no les va tan eso. Y a los que les ha ido mal, pues ahora genial, ¿no? Porque si tienes muchas deudas y te bajan los intereses, tendrás que pagar menos por la deuda. Y entonces, pues... Y esto no es algo que tampoco se inventen los inversores. Es que esto se ha visto y ha pasado muchas veces y es un poco como funciona el ciclo, ¿no? Diríamos. Sí, pero no es que se lo inventen los inversores, es que lo saben. No es que se lo inventen, es que lo saben. Es que es como funciona. Es decir, si tú subes los tipos, las empresas de deuda tienen un problema. Mira, por ejemplo, Grifols, esa famosa farmacéutica española que tiene un carro de deuda, que tiene más deuda que un mani roto. Entonces, claro, al subir de los tipos tienen un problema y todos estos problemas que les están teniendo, en el fondo vienen de ahí. Si hubiéramos vivido una época de tipos muy bajos, seguiríamos pensando que todo esto que les afectaba, no les afectaba. ¿Por qué? Pues porque pagar la deuda cuando los tipos son bajos es fácil. Cuando son altos es más difícil. Entonces, por eso los inversores lo saben y por eso se supone que está produciéndose la gran rotación. Y la gran rotación es esto, ¿no? Que no es el gran roto. El gran roto es que los que están invertidos en NVIDIA pierdan mucha pasta. No, no. Es una rotación. En el sentido de que se irán de esas acciones que han sido, digamos, las que eran beneficiadas de las subidas, a otras que serán beneficiadas de las bajas. Serían las acciones de crecimiento, ¿no? Sí, sí, las acciones de crecimiento. Vamos a salir de las acciones de crecimiento. Bueno, las acciones de crecimiento, o más que de crecimiento, estas acciones que tienen mucha caja y que ganan mucho dinero y que no tienen deuda, que eran las siete magníficas. Sí. Pues esas acciones les ha ido muy bien y por eso subían cuando han subido los tipos. Y como ahora la previsión es la contraria, pues entonces se supone que el mercado es muy inteligente, que la gente es muy lista y lo que hacen es anticiparse a ese movimiento y lo descuentan. Y cuando llegue la bajada de tipos, ¿y por qué no baja NVIDIA hoy que han bajado los tipos? No, es que ya ha bajado, ¿correcto? El mercado ya lo sabe y entonces ya lo ha descontado. Eso sería el por qué sucede esto. Vale. Entonces, más o menos, Ricardo, ¿tú vas siguiendo un poco el hilo? Sí, sí. O sea, la Fed que interviene, tal, o sea, sí. Vale. Estoy entiendo. Por recapitular un poco, partimos de que estamos viendo que estas empresas, que son los siete magníficos, donde tenemos a Apple, tenemos a Amazon, a Tesla, Microsoft, NVIDIA, de repente están en el SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las tecnológicas se reflejan en el Nasdaq y empezamos a ver movimientos aquí que parece ser que avecinen que algo está cambiando. Se rumorea, se dice, se rumorea no tanto, pero se tiene bastante claro que es muy probable que en septiembre la Fed baje los tipos de interiores. Entonces, ¿qué pasa? Que los inversores están diciendo, oye, vamos a salirnos de aquí, esto ya ha llegado a donde tenía que llegar, vamos a pasarnos ahora a otro tipo de compañías o a otro tipo de inversiones, ¿vale? Más o menos, hasta aquí es lo que hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que haría ahora un inversor, por ejemplo? ¿A dónde se va? Bueno, pero es que depende, depende del inversor. Por ejemplo, vamos a ver, un inversor, inversor de estos de compra y, vaya a hold, ¿no? O sea, el típico compra y espera, ¿no? El típico de que compra y mantiene. Ese inversor realmente, ante esta situación, no debería de moverse. Para él esto es una anécdota. Es decir, si él cree en unos valores concretos porque cree que son muy buenos y confía en su validez y cree que ha acertado, de estas anécdotas no, ni se preocupa. El ruido, claro, es un mes malo, pues bueno, bien, vale, sucede, no pasa nada. O sea, ellos analizan a más largo plazo. Ellos miran la gráfica a 10 años y claro que hay bajadas como estas. Y hay una razón y mañana hay otra y luego hay una guerra en Ucrania y luego hay un bombardeo. Y todas esas cosas afectan. Pero si tú crees en tu cartera y sabes lo que has comprado y lo has analizado, para ti todo esto de la gran rotación es una anécdota. Es algo absolutamente... Digamos que ponemos el ejemplo de alguien que tiene su cartera, pues o un ETF del Nasdaq o tiene varias de los 7 magníficos, está diversificado y demás. Y ahora está viendo como el capital que tiene invertido está bajando, pero él sabe que esto es simplemente un mero trámite y dice, mira, yo estoy pensando que esto lo voy a mantener durante 20 años y así lo tenía en cuenta y sé que pueden pasar este tipo de cosas. Sé que esto después cambiará otra vez y me beneficiará si yo dentro de 20 años quiero vender. Yo me esperaré a ese momento en el que vuelva a estar en los números que yo quería que estuviesen a lo mejor hace unas semanas. Sí, para ellos esto... Para ese tipo de inversor, un inversor que tiene Apple en cartera y que confía en ello y que lo tiene desde hace un montón de tiempo y que lo ha comprado... No va a vender ahora. No, o sea, para él esto las ha visto peores, esto no es nada. Esto es, bueno, pues esto es una broma y los que se ponen nerviosos son unos niñatos. Eso es lo que pensarían ellos. Vale, entonces ahí es donde voy también. Si está bajando estas compañías, si algunas de ellas están bajando, es porque la gente está vendiendo. Claro. ¿Qué tipo de inversor es el que está vendiendo? ¿El que tenía y se acojona porque ve como su capital invertido está bajando? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué tipo de inversor está vendiendo? Bueno, pues, para empezar está vendiendo, vamos a ver, el que es el más listo de todos y el más tonto de todos. Llamémoslo así, los dos extremos. Esa sería la teoría. Es decir, se supone que algunos son muy listos y se están anticipando y entonces esos son los que están vendiendo. Y otros que están vendiendo son los que se asustan ante estos movimientos y se salen del mercado. Seguramente el listo lo utilice para ganar dinero y el otro se asusta simplemente. Y el otro se está asustando. Pero yo te digo, esos serían los que estarían vendiendo. Pero es que realmente hay otros tipos de inversores a los que esto les da igual. Mira, por ejemplo, un inversor en dividendos, esta situación le es intrascendente. Es decir, ellos se dedican a cobrar el dividendo que les dé la compañía. Entonces, estos movimientos no les van a afectar. Un inversor, por ejemplo, que sea un value, va a seguir cobrando su dividendo y no se va a fijar en la cotización. Otra cosa es que le dijeran, vamos a reducir el dividendo. Entonces se asusta porque bajo sus criterios hay que vender la acción, la empresa. Pero para ellos esto no es nada. Por eso no estamos viendo un desplome absoluto del mercado. Aunque sí, pues hemos podido ver una caída del 10%, no estamos viendo un 50% de caída. No estamos viendo a todos saliendo. No hay una unanimidad de vámonos de aquí. No, no porque realmente hay formas de invertir diferentes. Mira, por ejemplo, un inversor value lo que hace es comprar algo que está barato. ¿Correcto? Algo que para él está barato. El mercado considera que se está equivocando y tiene que comprarlo porque está barato. Y puede esperar todo el tiempo del mundo porque está barato. Y cuando ya llega a su precio objetivo, lo vende. Entonces, realmente un inversor que esté en una empresa de estas, en base a esos criterios, este movimiento no le va a afectar. Él tiene muy claro un precio de objetivo de compra y de venta. Y le da igual las oscilaciones por el camino. Entonces, realmente no le va a afectar. A un inversor que piensa en el ciclo, realmente tampoco le va a afectar esto. Es decir, él no va a moverse porque vayan a bajar los tipos y entonces lo va a vender. No, no. Él se va a mover porque considera que el ciclo, vale, pues entonces tomaré la decisión. Pero no porque estén empezando a vender unos por esto. Entonces, ya te digo, al final, si te paras a pensarlo, intentar saber qué es lo que va a subir y qué es lo que va a bajar, ¿no es acaso tradear? O sea, todo esto de la gran rotación, ¿no es acaso tradear? No es, voy a vender esto porque esto está caro y voy a comprar eso que está barato porque va a subir. Es decir, eso es tener la bola de cristal y saber lo que va a pasar. En el fondo sería algo así. O eso es como yo más o menos lo intento ver. Vale, entonces lo que... A ver si te sigo. Lo que estás diciendo es que estas personas que ahora mismo, los listos que están vendiendo y se meten ahora a comprar, pues por ejemplo, small caps y están aprovechando esta parte del ciclo, ¿para ti esto se podría equiparar al que hace trading? Sí. Realmente sí. Realmente es que yo no creo que haya pasado algo tan grave como para empezar a tomar esas decisiones. Otra cosa es que estés haciendo trading. Si estés haciendo trading, pues entonces sí, puedes hacer lo que quieras. Tú tienes tu análisis y has decidido comprar y aquí vender allá. Vale, perfecto. Me parece bien, pero es trading. Un inversor a largo plazo no tiene que asustarse por estas circunstancias. Otra cosa es que un inversor piense, no, yo tengo que estar fuera del mercado ya porque creo que va a pasar esto. Vale, el razonamiento está bien, pero si crees que vas a estar fuera del mercado, porque crees que el mercado se va a caer, no te pasas de las siete magníficas a las empresas endeudadas. Directamente te sales fuera, ¿correcto? Si crees que eso es lo que va a pasar. Pero pensar que estas van a subir, las otras van a marajar, es un poco bola de cristal. Y puede ser que la tengas y si la tienes eres muy listo, ¿correcto? Pero si no la tienes, entonces eres del otro porcentaje. O estás en el 5% de los más sabios o en el 5% de los más torpecillos, llamémoslo así. Por eso te digo que yo creo que ese 5% más el 5% es el 10% que ha caído el índice. Sí, sí. Y entonces ahora se están tirando a las small caps y ¿cuándo crees que, si podemos aventurarnos, ¿cuándo crees que puede cambiar todo esto de nuevo? Es decir, ahora la gente se lanza, estamos viendo que se está lanzando a invertir en small caps. Que tenemos ese porcentaje de gente que está decidiendo que las tecnológicas ahora no. En septiembre cambian los tipos de interés. A ver, realmente los que están haciendo eso ahora están tomando decisiones en base a lo que creen que va a pasar. Para empezar, todavía no han bajado los tipos de interés. Porque puede llegar el mes de septiembre y que no los bajen. Aunque lo más razonable es que los bajen. Entonces, los que están haciendo esto, lo están haciendo porque tienen, bueno, unos criterios. Y los criterios son respetables. Pero a mi modo de ver, no están haciendo nada distinto al trading. Porque es que yo no creo que haya pasado todavía nada lo suficientemente grave como para soltar tus Apple y comprar, pues yo qué sé, pues McDonald's. No ha pasado todavía nada. Pero se están aprovechando también de la situación. Bueno, a ver, yo creo que es más una explicación a posteriori. Es decir, está sucediendo esto porque algunos, pues bueno, lo han decidido hacer así. ¿Y qué explicación le damos? Pues esta. Es la gran rotación. Bueno, pues mira, por ejemplo, el día 31 de julio, el 31 de julio concretamente, mira, NVIDIA bajó de 140 a 103. Eso es un dato, ¿correcto? Pero es que el día 31 de junio subió un 12%, ¿vale? Y se fue casi y luego al día siguiente a 120, ¿correcto? Es decir, al día siguiente, ¿correcto? En un solo día, ¿vale? Subió un 12% esa acción. Ya tengo, esa acción además tiene una, no es una acción pequeña, ¿vale? Es una capitalización enorme. Entonces, de hecho, en ese día concreto fue el día en el que una acción completa creó más valor en toda la historia, básicamente. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues que realmente, yo creo que todo esto de la gran rotación todavía no deberíamos de... De sacar conclusión. De sacar conclusión. De hecho, fíjate, aquí me viene a la mente un razonamiento de... A ver, voy a hacer una comparación, ¿vale? Entonces, a un líder del Partido Comunista Chino, bueno, llámalo líder, llámalo dictador, como lo quieras llamar, le preguntaron por la Revolución Francesa, ¿vale? Le dijeron, ¿usted qué opina de la Revolución Francesa? Y entonces el líder chino dijo, vamos a ver, yo pertenezco a una civilización que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Entonces, si me preguntan por la Revolución Francesa, pues no me atrevo todavía a extraer conclusiones, porque hace tan poco que ha pasado que no puedo medir sus efectos. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, la comparación sería la misma, es decir, ¿qué pasa? Que el Nasdaq ha bajado un 10%, bueno, pero eso es volatilidad, es que no, no... Todavía no es lo suficientemente grande el movimiento como para extraer conclusiones. Extraer conclusiones ahora es precipitado. Lo mismo que sería, según el líder chino, precipitado, extraer conclusiones de la Revolución Francesa cuando hace más o menos 200 años que ha sucedido. Porque ellos tienen 4.000, entonces consideran que todavía es demasiado pronto. Exacto. Esa sería, digamos, en mi opinión, esa sería mi opinión de lo que está sucediendo con respecto a la gran rotación. Está bien, ¿eh? Me la apunto como excusa también. Sí, sí. Espérate, 4.000 años, ¿vale? Exacto. No, pero es muy útil, es muy útil, porque cuando alguien te pregunte algo dices, no, pero es que es demasiado pronto. No, pero se ha pasado hace 20 años. No, pero los chinos tienen 4.000 de antigüedad. No, dale tiempo, dale tiempo. O sea, dale tiempo. O sea, pero sería una cuestión de porcentajes. Vamos a ver, 200 años entre 4.000, pues bueno, sería el 5%. Es demasiado pronto. Pues esto es lo mismo. Un 10% en el Nasdaq, siendo tan volátil, todavía es demasiado pronto. Cuando veamos al Nasdaq caer un 30%, vale, entonces nos sentamos aquí y decimos, esos chicos que tomaron las decisiones, pues eso, a caballo entre junio, julio, agosto, esos chicos eran los listos. Pero a lo mejor, dentro de unos meses, lo vemos y decimos, nada, aquello fue otra anécdota más, como tantas otras que hay en el mercado, como el atentado que hicieron los de Hamas en Israel, o la guerra de Ucrania. Al final, son ruido. Evidentemente son eventos que suceden, pero son ruido. Sí, sí, pero que hay que ver todo con perspectiva. Sí, como el líder chino, 4.000 años. Dame 4.000 años de Nasdaq y entonces te digo, sí, sí está próximo. Te digo qué tal. Te digo los ciclos cómo van, ¿sabes? Ya te los dibujo todos porque ya los tengo. Ya exacto, exacto. Oye, pues muy bien. Yo ya simplemente voy a lanzarte preguntas ya muy concretas. Entonces, ¿tú crees que estamos ante el fin de los siete magníficos o todo esto se pasa? Todavía no estamos en el fin de los siete magníficos. Es cierto que alguno de ellos puede tener unos precios excesivos, pero alguno de ellos, pero otros no. Apple no es el fin de Apple, no. El fin de Apple se producirá cuando alguien consiga vender un teléfono distinto al iPhone, como hicieron ellos con Nokia. Ese día será el fin de Apple. Pero mientras eso no pase y los sigan comprando, los iZombies, déjame que los critique un poco, los iZombies sigan comprando iZombies, iPhones, pues entonces no hay nada que hacer. Ahora, cuando los iZombies encuentren, yo qué sé, Microsoft descubra un teléfono, pues entonces podrá suceder. Pero mientras tanto todavía no. Microsoft como tal... Ya podrás asustarte. Sí, pero es que realmente Microsoft no le ha pasado nada porque un día se hayan caído todos a sus terminales. Pues sí, esas cosas pasan, ha habido una actualización y todos sabemos lo que pasa con la informática. Y la informática es lo que más miedo nos da, mucho más que las brujas o mucho más que nada. Lo que da miedo es un informático que te diga, esto no funciona. No hay nada más peligroso que eso, ¿de acuerdo? Yo no le tengo miedo a nada, absolutamente a nada en esta vida, a nada. Ni a los políticos, ni a las brujas, ni al... No, solo le tengo miedo a un informático. Un informático sí que me destroza la vida. Cuando el informático me dice, no, es que se ha producido un... El Fireworks se ha ido... ¿El qué? No, porque es que entonces... Eso es lo que me da miedo. Pero como tal, no ha pasado nada. Entonces, a partir de ahí, ¿el fin de los siete magníficos? No, todavía no. Yo diría que no. Vale. Y para todas estas personas que pensaban, ¿llego tarde a invertir en NVIDIA porque ya le he visto subir? De repente, ahora veo que baja. ¿Puede ser que, si tan convencido estabas y crees que llegas tarde, pues que ahora sea tu momento? Bueno, no. En mi opinión, no. Si crees que llegas tarde, es que llegas tarde. Es decir, yo no invertiría en NVIDIA ni en Apple. En todas estas acciones había que haber invertido cuando el coronavirus. Cuando nos tenían encerrados allí, que estábamos aplaudiendo en el balcón. En vez de salir a aplaudir en el balcón, había que leer balances e invertir. Pero a la gente le gusta más lo típico, lo usual. Y bueno, pues está bien. Ese era el momento de comprar. La acción de resistir, claro. Sí, 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 era muy divertido. Era muy divertido. Pero, evidentemente, fue una tragedia todo lo que sucedió. Pero realmente, aquel era el momento de comprar acciones. Cuando ves sangre en las calles, tienes que comprar. O sea, cuando ya el problema ya se ha ido, ahora es tarde. O sea, ahora, a mí me da igual NVIDIA 140 que a 120 que a 100. Yo ya no la compro. Yo ya no la compro. ¿Quizá la teníamos que haber comprado? Sí, la teníamos que haber comprado hace tiempo. Sí, puede ser. De acuerdo. Lo compro, de acuerdo. De hecho, yo compré muchas cosas. Las compré y después las he vendido. Pero yo las compré cuando había sangre en las calles. Ahora ya no. Ahora yo directamente... Sí, al final hiciste como un inversor en valor. Lo compraste barato en el momento que tú creías que estaba infravalorado. Sí, pero es que además... Y lo sostienes hasta... Pero es que además porque hay algo exógeno al sistema. ¿Vale? Una pandemia o un transferéndum como el Brexit son cosas exógenas. Es decir, la empresa de los antivirus tiene un problema endógeno. Esa cuando baja no hay que comprarla porque esté barata. Es que tiene un problema. Sin embargo, cuando se cae todo... Porque nos han... Mira, por ejemplo, Coca-Cola European Partners. La distribuidora de Coca-Cola en España. Yo se la compré. Porque claro, yo lo vi. Y dije, vamos a ver. Todo el mundo está en las calles encerrado. No pueden salir a la calle. Los bares están cerrados. Ah, entonces esto se ha ido... Se fue abajo. ¿Por qué? Porque si no puedes vender en los puntos de venta se hundió. Pero todo pasa. Al final todo pasa. Y luego se recuperará la sociedad y entonces volverán a distribuir. Y ¿a dónde va a ir la gente? A los bares otra vez. Y al final todo pasó y la acción pues subió mucho. ¿Correcto? Y al final es el septiembre. Es un poco lo que pasó también con las aerolíneas. Exactamente lo mismo. Nadie puede viajar. Exactamente lo mismo. O sea, ahí es cuando hay que comprar. Pero ya una vez que el problema ya sea... Yo, por ejemplo, ahora no compraría Coca-Cola European Partners. Aunque bajara un 30%. Ya no la compraría. ¿Por qué? Pues porque ya... Llegas tarde. Llegas tarde. Si llegas tarde, llegas tarde. O sea, eso hay que aceptarlo. Cuando llegas tarde a la fiesta lo único que puedes hacer es pagar las copas. Punto. Por muy tarde que pienses que hayas llegado. Lo único que puedes hacer es pagar. Pues muy bien. Ahora ya simplemente me quedaría hacerle el examen a Ricardo. Cuéntame. Cuéntame cosas. Más o menos te ha quedado claro lo que hemos explicado. ¿Serías capaz tú ahora mismo de... Si no puede ser, no puede ser. Pero más o menos explicarnos qué es más o menos lo que ha pasado. Y qué te llevas de aquí como consejo vital. Que ha pasado, que ha bajado, ha caído un 10% el Nasdaq, ¿puede ser? Vale. Que es el índice de 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos. Vale. Right. Y que, claro, ahora la gente se está preguntando rollo si invertir o no invertir, ¿no? O comprar o vender o estas cosas. Pero que aún así es muy pronto para determinar cosas o qué. Vale. Según los 4.000 años chinos, acuérdate. Exactamente. Que desde el punto de vista de, a lo mejor, varios inmersores de... ¿Estás nervioso, Ricardo? Que no te vamos a suspender. No, no, no. Yo se lo digo. Yo estoy recapitulando. Sí, pero muy bien, muy bien. Lo que me he apuntado en mis notas, ¿sabes? Y eso. Y lo de la FED, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que han dicho que puede que bajen los tipos de interés en septiembre. Puede que lo bajen, puede que no. Y un poco hay... Es un poco lo que ha trastocado un poco todo, ¿no? Efectivamente. O sea, han dicho que puede que sí, ¿no? Pero que igual pues llega a septiembre y no. Podría pasar que no. Todo apunta que sí, pero podría pasar. ¿Tú cómo lo ves, Nacho? ¿Le damos el aprobado? No, no. Está muy bien. O sea, yo creo que está muy, muy, muy bien. O sea, yo creo que básicamente no es que haya que darle el aprobado. Hay que darle por lo menos el notable, notable sobresaliente. O sea, directo. Eso es. Si lo ha podido explicar, así es que lo ha entendido. Claro, claro. Y si lo ha entendido es que lo hemos hecho bien. No, no, no. O sea, es que realmente lo ha explicado tal cual, tal cual vamos... Bueno, tal cual nosotros pensamos que está sucediendo. Quiero decirte que lo ha explicado como es. O sea, yo creo que realmente ha aclarado el concepto y hemos podido entender qué es la gran rotación. Sin más. O sea, que yo lo veo perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Un notable. Ahí que te lo llevas. Y muchísimas gracias, Nacho, por pasarle por aquí y charlar un poco con nosotros sobre esto, que me parece que era un tema bastante interesante. Y además de la manera que lo hemos hecho, que ha sido como, mira, no te vayas ahora a posicionar de un lado o en el otro. Piensa un poco con cabeza. Y tampoco nos vengamos abajo y nos asustemos y pensemos que es el fin del mundo. Es que realmente no lo es. El fin del mundo no lo es nunca. Y realmente hay, yo qué sé, que hay como cuatro o cinco fines del mundo cada dos o tres años. Entonces, bueno, pues el tema es que un inversor tiene que ser sensato, tranquilo. Y no asustarse por la volatilidad. Porque la volatilidad, bueno, pues está ahí, pero es parte de los mercados. O sea, sin volatilidad no habría mercado. Entonces ya te digo, no hay que asustarse todavía. No hay que tomar decisiones y no hay que ponerse nervioso. Hay que esperar y cuando ya veamos que las cosas pueden parecer otra cosa, entonces actuar. Pero no se puede, un inversor no puede vender sus acciones de las siete magníficas y comprar McDonald's porque está viendo que están bajando mucho y en el economista dicen que la gran rotación. Hombre, no, no, todavía no. Tengamos paciencia. Cuatro mil años, eh. Cuatro mil años de paciencia. Veo que te ha gustado el ejemplo. Es que es muy útil. O sea, cuando la mujer te diga, oye, ¿has ido a comprar? No, espera un segundo. Los chinos tienen cuatro mil años. Espérate que piense a ver qué ha pasado. No he tardado tanto. Oye, ¿por qué has venido a las cinco de la mañana? Estaba con mis amigos, pero oye, que es que es muy tarde. No, tú piensa en la civilización china. Cuatro mil años. No es tanto tiempo cinco horas tarde. No es tanto. No es tanto, o sea, es muy útil la civilización china. Siempre es muy útil. Siempre, siempre. Son muy majos los chinos. Muy majos. Ya te digo que lo voy a usar, eh. Úsalo, úsalo. Que me haga una camiseta que lo ponga. Cuatro mil años civilización china. Pues oye, muchísimas gracias. Recordad a la audiencia que si queréis hacernos preguntas para un próximo consultorio que hagamos, podéis enviarnos audios o mensajes al 603-07-3219 y nosotros atenderemos ahí vuestras dudas para intentar resolverlas en un próximo consultorio que hagamos. Ricardo, muchísimas gracias. Nacho, muchísimas gracias. Esto ha sido Bonanza y Finanza. Y nos vemos próximamente.